Acuario. Para Acuario, la carta de la torre. El final del día puede ser un poquito complicado. ¿Por qué? Porque desde que arrancaste estás como sobrellevando, como empujando, como peleando. Debes de tener un poco de discusiones con hijos. Y esta vez no te voy a dar la razón, Acuario. ¿Por qué? Porque la expresión está un poquito chocada. Y es que básicamente estás como muy alterado, muy ansioso. Y esos los demás tienen tiempo reclamándotelo. Hoy es un día donde tú puedes estallar, pero las otras personas también. Debes cuidar mucho, Acuario, la manera en la que estás manifestando esa ansiedad. Entonces comienza a hacer ejercicio, a buscar una manera de drenar o incluso de expresarte de una forma más calmada. ¿Para qué? Para que no vayan a ver encontronazos familiares. Y si tienes hijos, muchísimo peor. El color para ti va a ser los tonos morados. Para que transmutes esas energías. Y el aroma, hacer rituales con la lavanda. ¿Por qué? Porque allí vamos a comenzar a limpiar los temas excesivos. O de depresión o de ansiedad. Hoy cuidar mucho la comunicación porque incluso las malas palabras pueden estar allí saliendo.